hola qué tal mi nombre es ricardo hoy vamos a ver cómo reemplazar el pull start de este motor de la marca dinamita a medida punto 15 que es de la lancha nitro woodweiser escala 1 a 12 este motor es nitro vamos a reemplazar como ya dije esto que funciona muy bien pero golpea mucho la la el jugo el fuselaje de la lancha a la hora de tratar de enciender el motor como no siempre enciende la primera entonces vamos a instalar este kit donde viene una pistola eléctrica y estas partes que se acoplan en esta parte del motor se quita esto se pone todo este hardware y trabaja con esta pistola para poder encenderla el motor este con este arrancador eléctrico el arrancador es éste para botes probar adentro lleva una pila de 7.4 y esa es la extensión que va a entrar en la parte de aquí arriba del motor para poderlo arrancar tenemos que quitar el pull start el resorte va que va aquí adentro con todo este sistema e instalar todas estas piezas según el manual para que quede nuestra conversión bien hecha bueno y así es como nos queda ya instalado el cople que va al motor está en esta parte de aquí donde iba el pull start con su resorte este aquí está todo lo que nos sobró los tornillos la idea es que con la pistola eléctrica ya tiene batería esto entra aquí y lo activamos nos queda de esta forma entra la pistola eléctrica por aquí se aprieta el botón y arrancamos el motor con esta pistola ok vamos a probar como nos quedó el arrancador eléctrico de la Wattweiser ya encendimos el sistema de enfriamiento estamos haciendo recircular agua a través del motor tenemos una bomba sumergida eléctrica en esta cubeta de agua que pasa a través del motor ahora vamos a encenderla eléctrica 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 la Gracias por ver el video.